Si bien es cierto, una imagen dice más que mil palabras, pero a veces podría interpretarse totalmente diferente a lo que se pretendía expresar. Si deseas expandir y promover tus ideas, productos o servicios, te recomiendo usar también una buena redacción con un sonido profesional capaz de generar emociones y cautivar sin perder la esencia de lo que deseas transmitir. Soy Paula Morao. Voice Over, producción para radio y audiovisuales. Contáctame, paulamorao.com. Déjame ayudarte a destacar entre los demás.